Yerimoah nuevamente en polémica contra el youtuber Dallas Review La reciente polémica entre Yerimoah y Dallas Review ha sacudido al mundo en las redes sociales, convirtiéndose en uno de los enfrentamientos más comentados y debatidos por la comunidad en redes. Lo que comenzó como una entrevista en la que Dallas Review habló sin consideración contra Yerimoah durante una conversación con Danny Flo. Rápidamente escaló a un enfrentamiento directo lleno de acusaciones y defensas por ambas partes. Yerimoah, conocida por su contenido en redes y apodada la Bratz Jarocha, se vio envuelta en una tormenta mediática cuando Dallas Review criticó su trabajo y éxito llegando a calificar sus canciones de basura y cuestionando la validez de una colaboración con Danny Flo. La respuesta de Yerimoah no se hizo esperar y en una transmisión en vivo, la influencer veracruzana expresó su frustración y descontento con las palabras de Dallas, acusándolo de ser una figura indeseable incluso en su propio país, España. La situación se intensificó aún más cuando se llevó a cabo un debate en el canal de YouTube de Dallas Review, donde se reunieron al escenario virtual figuras como Aaron Mercury y Brian Villegas, ex-relaciones de Jerry y de manera sorpresiva Naim Darrechi. Este encuentro se convirtió en un verdadero espectáculo, con discusiones que iban desde préstamos de dinero hasta acusaciones de comportamientos tóxicos sin llegar a una relación clara. La reacción de la comunidad online fue inmediata y abrumadora. Las redes sociales se inundaron de memes y comentarios, reflejando la naturaleza viral y a menudo efímera de los dramas del internet. Los usuarios se deleitaron en el conflicto, generando contenido humorístico que abarcaba desde la supuesta reunión del ganado y de Yerimuá por parte de Dallas, hasta bromas sobre la habilidad del youtuber español para dejar callada al influencer. Este fenómeno de memes y reacciones no solo sirven como entretenimiento, sino que también destacan cómo los conflictos entre personalidades públicas se convierten en material para la cultura pop digital. ¿Y tú qué opinas? Déjanos tus comentarios y los leemos. También te invito a que sigas todas nuestras redes sociales. Yo soy Iván Romo y aquí nada más, la mejor FM.